Este acuerdo que suscribiremos llevará como candidato a senador del Distrito Nacional en representación de ambas organizaciones y de más de 20 organizaciones políticas con las que ya hemos suscrito acuerdos similares al buen amigo profesor Dr. Guillermo Moreno. Ya lo vieron, paliza tragando en seco, ya el PRM ha probado su cucharada de alianzas raras, ya eso no solamente es materia del PLD como dijo el mismo expresidente Danilo Medina, que es una alianza rara la que tenían con la fuerza del pueblo, PRD y demás, ¿no? Y demás aliados. Pues bueno, ya le ha tocado al PRM y le ha tocado a un hombre difícil, a un Napoleón, a un liliputiense de la política dominicana en lo que respecta a términos cuantitativos. No estoy hablando de las calidades ni la honestidad probada que tiene Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no asistió ayer, como han podido ver, a la proclamación de parte del Partido Revolucionario Moderno de su candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Estuvo acompañado, como vieron, de Fidelio Despradel y por parte del PRM, Andrés Bautista, Edio Olivares y un confundido, incómodo, José Ignacio Paliza. Tenemos unas revelaciones que hemos hecho, que nos han dado, tanto a Mario Herrera como a mí, y vamos a desplegarlo. Mario, dígame usted. Sí, mira, tú sabes que el desmonte de la candidatura de Faride en la capital por Guillermo Moreno era una información, un secreto a voces, ¿no? Era una información oficiosa, aunque no oficial, y se oficializó. ¿Qué sucede? Con la ausencia de Guillermo, trascendió, y tengo la información, de que él había solicitado encarecidamente que Faride debía estar ahí presente, ¿no? Dándole el espaldarazo a la candidatura de él, como actual candidato a senador por la capital del PRM, ya que Faride es la senadora actual, la que fue desmontada. Evidentemente, Faride, Faride no asistió. Faride está de viaje. Decía yo que ella coincidencialmente preparó su ausencia en una fecha específica que todos en el PRM sabían que se iba a dar, que era la presentación del candidato a la senaduría. Eso de que ella no estuviese presente no es fortuito. No, que ella está de viaje. Ay, ella salió de viaje y no sabía que se iba aquí a formalizar el candidato. Eso no es verdad. Ella se fue de viaje precisamente para no estar. Y hizo eso a propósito. Evidentemente, la alta dirigencia del PRM no se esperaba eso. No se esperaba o por lo menos no le importó que ella no estuviera porque el fin era oficializar a Guillermo Moreno. Entonces, Guillermo hizo su hora abierta, una más, ¿no? Su pataleo. Ah, Faride no va, pues entonces yo no voy. Porque si ella no está, entonces yo no voy a estar tampoco. Entonces, ahí se hizo una ceremonia, una actividad para oficializar al aire. Miren la dificultad que tiene el partido oficialista que hace un evento, una actividad, llama una rueda de prensa para oficializar su candidato a la senaduría sin la presencia de la actual senadora ni el candidato que ellos están anunciando. Eso es una locura. Muchos aquí, yo he visto en las redes, en el mismo YouTube, muchos usuarios, obviamente, seguidores del PRM y del partido de gobierno, justificando eso. Yo le digo, señores, una cosa que usted lo apoye, que usted apoye a su partido, de gobierno, eso está bien, en su alianza. ¿Verdad? Pero muy distinto es lo que usted intente justificar diciendo que no debía estar ahí. Es una locura. ¿Cómo usted va a decir que el candidato que se está oficializando, que es un candidato de una alianza, que no es del PRM, en la oficialización de su candidatura no va a estar? Eso es como que usted juramente, qué sé yo, a Luis, sin Luis, está presente, candidato presidencial. Dígame qué evento, que no sea este, usted ya ha visto, de un candidato oficializándolo como candidato de una alianza, y el candidato no está presente. Entonces, lo que mandaba, lo que mandaba era cancelar eso. Pero si lo cancelaban, iba a ser más transparente el problema que hay ahí, debido a la exigencia que tiene Moreno de que se le cumpla, con la importantización de su figura. El ego de ese señor está en las nubes. Y el problema que él tiene ahí con el tema de Faride, y que Faride está enojada, yo le había advertido. Ese video de Faride, diciendo que era todo bien, que ella renunciaba, contenta, yo tengo la impresión de que ella grabó por lo menos 14 veces ese video, y se veía sollozante. Usted da cuenta que ella estaba llorando antes de grabar el video. Ella sigue enojada con el presidente por eso, y no es verdad que ella aceptó con beneplácito el tema de que ella la hicieran co-coordinadora, que es una posición decorativa. Pero ella estaba mandando en un momento dado para Inaguja, al mismo Guillermo Moreno, recuerda. Y se lo dieron a ella. O sea, para colmo. No solamente la quitan y la desmontan de la candidatura, sino que la mofa que ella hizo de Guillermo Moreno, de que la mandaba a Inaguja, se la dieron a ella. Peor. Porque ahora mismo Inaguja es más importante que es co-coordinador de campaña. Claro. Porque eso es un puesto decorativo. Entonces, Edwin... Ya entendí. Ya tiene su Inaguja. Sí. No, está sin Aguja. Exacto. Está sin Aguja. Está sin Aguja, claro, porque ahora aparentemente Guillermo y ella estaban peleando por la Aguja, y al final se la ganó Guillermo, sin ir. Qué fuerte. Tú sabes que las informaciones que yo he podido obtener, Mario, aunque no van en la misma dirección que la tuya, se complementan. Porque yo hablé con, primero, una persona que milita en Alianza País. Es importante esa persona en Alianza País. Y también pude hablar con otra persona que tuvo mucha importancia y que militó en Alianza País y está, ¿verdad? Fuera, pero dentro de las organizaciones partidarias alternativas. Dentro de las organizaciones partidarias alternativas cumplen un rol importante. ¿Van a llegar? ¿Van a llegar? Está bien, que no le van a llegar, no le van a llegar. Guillermo Moreno, lamentablemente, se abren muchos frentes como militante y como estratega político, que no lo es para nada. El tema es, señores, que lo que me han dicho, básicamente, es que Guillermo Moreno lo que exigió es que estuviera presente el presidente Luis Sabinader. Si no estaba presente el presidente Luis Sabinader, él no se iba a personar a esa proclamación. Lo cual era, obviamente, inviable. No iba a estar ahí el presidente. ¿Inviable? No, pero parece un bajadero ante la ausencia de Fadi. Exacto. Porque yo creo que si Luis no estaba y Fadi sí, él hubiese hecho acto de presencia. Entonces, es como tú dices, son informaciones complementarias porque, o sea, por lógica matemática, en un evento así, debe estar el candidato y la actual incumbente apoyándose a un nuevo candidato de su partido. Sí. La alta dirigencia. Y además, a mí me hace todo el sentido, señores. La intransigencia de Guillermo Moreno ya es antológica. Recordemos el último gran sisma que provocó esa actitud. Cuando Opción Democrática se va aliando, se une a Alianza País, logran éxitos congresuales en el año 2020, inclusive sacando la diputación José Horacio, y donde se esperaba que los partidos unidos tuvieran una correlación y una armonía verdadera. Pero no fue así. Lo primero es que se propuso que Alianza País, hasta de nombre, se modificara. Alianza Democrática. Algo así. Alianza Democrática. Creo que, mira, de hecho, me parece que ese era el nombre. El tema es que él dijo no. Esto no va. Entonces queda Alianza País, se quedan los colores de nosotros, los símbolos y ya. Y lo que causó el gran problema es que el señor Guillermo Moreno dijo yo soy el candidato presidencial. A partir de ahí es que se inician las conversaciones. Yo seré el candidato presidencial y el líder de este partido. Entonces, no deja margen, Guillermo Moreno. Como todos. No deja margen de nada. Como todos, como se comporta la clase política dominicana tradicionalmente, así como dice Maracayo. Caudillos. Caudillos. Caudillos ya. Mira, yo soy esto y ya. Y esto no se mueve. Pero todavía yo creo que es más caudillo, Maracayo, porque hay veces... Los otros participan, por lo menos entre ellos los participan. Exacto. Hacen algo, ¿no? Hacen un evento, hacen algo. Como Lionel. Hacen un bulto, Maracayo, lo que quiero decir. Este dice, no, ya. No, pero que Lionel no es la mala, Lionel es que lo siguen. Exacto. Y Lionel dice que por aclamación. Sí. Aquí es yo soy. Este es por imposición. Entonces, entonces no me, no me extraña que las dos versiones que obtuve de esas personas, una muy diplomática, muy educada, y la otra, igual de educada, pero más contundente, me hayan dicho que definitivamente Guillermo Moreno exigió que estuviese presente el presidente Luis Abinader sabiendo que eso no iba a pasar. Eso es lo que pasa, Maracayo, sabiendo que eso no iba a ocurrir. Pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no iba a ocurrir? Si lo, lo lógico es que estuviese el presidente Luis Abinader sellando esa, esa, esa alianza como un triunfo. Mira, Maracayo, mira Maracayo, es que Guillermo Moreno se ha comportado desde el día uno pateando esa misma candidatura a senador. Pero fue Abinader. Recuerda, recuerda la, el hilo de tuits, de tuits que él publicó diciendo que él no estaba buscando eso, que a él se lo propusieron. Bien, se lo propuso a Abinader. Sí, que a él se lo propusieron y que a él no le interesaba esa candidatura. Con más razón. Él, él se ha pasado, él se ha pasado todos estos meses cuando le hablan de eso, diciendo, no, eso, esto a mí no me interesa. Es el PRM que me lo está, está rogándome. Sí. Entonces, ya simbólicamente, Maracayo, el que el presidente Abinader estuviese presente en esa proclamación y, yendo a la casa del PRM, porque esa es otra, yendo a la casa del PRM, quiere decir, para Guillermo Moreno y su comportamiento napoleónico, que él claudicó. Y él no lo va a hacer. No, pero no solamente eso, que estratégico se me... En política... Y Abinader tampoco lo va a aceptar. No. El presidente del país y el dueño del PRM, el líder del PRM. Pero es que yo no entiendo. Para cogerle línea, Guillermo Moreno se lo hubiese cogido a Farid. Mírame. Pero es que yo no entiendo. No, es que la comunicación política... Fue Luis Abinader que le pidió eso a Guillermo. Luis Abinader fue... ¿Que fue el candidato? Que fue... Sí, fue Luis Abinader que le pidió... Y que tiene que ver con eso, con que él tiene que ir a rendirle pleitesía aunque no es pleitesía. Es que no es pleitesía. Es que es lo que... Es lo que todo el mundo espera. No, todo el mundo no. Vamos, vamos. Maracayo, las formas importan. Pero... Y en política las formas pueden ser todas. va a la juramentación de un dirigente del PLD que se pasó al PRM y tú lo ves a Luis Abinader. ¿En cuál? ¿Cuál fue ese? Eso no es verdad. No, no. Tú estás hablando de cosas que no son. Yo lo he visto. Tú, búscalo, pero busca burla. De un reidor, búscala. Tengo que mostrarte los eventos. Pero búscala que no hay, que tú no lo ves. Que Luis Abinader está en... No es verdad. Todo lo que se han pasado por el PRM lo ha juramentado paliza que el presidente de ese partido. Inclusive los candidatos del PRM todos los candidatos del PRM que se han proclamado Luis Notado. Luis, la integración de Luis fue ahora en la campaña municipal fue hecho un magnoevento y visitó a dos candidatos. A Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte hizo campaña con ella y a Dios Astacio. Si Luis hoy o ayer, coge para ese lanzamiento oficial de la candidatura de Guillermo Moreno todos los candidatos senadores del PRM se lo van a exigir que vaya. Entonces él no puede romper ese protocolo de presentación de candidatura que es oficial del partido porque es lo que es candidato presidencial porque Guillermo no lo puede hacer. Lo que estaba pidiendo Guillermo era un sinsentido porque él lo que exigió fue, usted me solicitó a mí que escogiera la candidatura, ¿verdad? Y usted me prometió a mí que me iba a resolver lo de Faride. Faride debió estar aquí. Faride se fue de viaje. Pues venga usted y resuelva. Ahí, en ese punto, aunque es intransigente Guillermo, Guillermo tiene su razón desde su punto de vista que él dice, pero usted me pidió que fuera candidato, usted iba a desmontar a Faride, usted se supone que se comprometió conmigo a resolver ese tema. Resolver ese tema era que cuando me fueran a oficializar a mí y estuviera ahí al lado mío dándome el espaldarazo, ella no va a venir, está de viaje coincidencialmente, pues venga usted. Eso fue lo que le exigió Moreno. ¿Me entiende? Si Faride no está, resuelve usted su tema y asúmalo, pero protocolarmente en la comunicación política a Luis eso no le conviene. ¿Qué hizo Guillermo? Surra abierta porque hay el instante de gente, eso ya lo que se le critica a Guillermo, ah, pues yo tampoco voy. Suspendan eso hasta que venga Faride y esté, o venga usted. Mira, y es una pena porque yo honestamente en lo personal, no tengo nada en lo personal, yo creo que Guillermo Moreno tiene muchas cosas por ofrecerle a este país, pero me parece, me parece que ya desde un cargo electivo, no, no, está tensando demasiado esa cuerda, creo que ya la está rompiendo y el fin ulterior de lograr la Procuraduría General de la República, inclusive con este acto, repito, napoleónico, extremadamente egoísta, podría inclusive peligrar y ya no sería tan útil Guillermo Moreno y con este comportamiento. Seguimos viendo cómo la realidad supera la ficción en la política dominicana porque en el año 2020 ¿quién iba a decir que Guillermo Moreno se iba a aliar a Binader de esta forma, siendo candidato a senador? ¿Y quién iba a decir que Opción Democrática encabezada por José Horacio se iba a aliar entonces a Leonor Fernández? Esta es la política de este país, señores. Pero tan solo en 2021, tan solo en 2021, la única persona que se refirió al tema de los Panama Papers y la cuenta que tiene el presidente Abinader que es cuestionada en un paraíso fiscal, el único que dijo quien debe aclarar las cosas y decir todo sobre esa cuenta que tiene fue precisamente el hoy candidato a senador al Distrito Nacional por el PRM Guillermo Moreno. Así son las cosas. La Quinta Pata José Maracallo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, activar campanita y sobre todo darle a Me Gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!